Hola muy buenas a todos chicos y chicas, aquí James here, Monty06 Hoy les enseñare como descargar Minecraft Bueno, lo primero que tienen que hacer es meterse a Aptoide Bueno, Aptoide es una aplicación que te deja descargar miles de aplicaciones de paga, gratuitamente Bueno, lo buscaremos aquí, lo pondremos Minecraft Ahí esta Bueno, le pondremos el Minecraft Y aquí te aparecerán varios Pero tú le vas a poner 0.9.5 que es la última versión Le vas a poner tu A Instalar que te aparecerá aquí Pero yo ya lo tengo, así que nada más le pondré A Abrir Entraremos, así nos aparecerá Nosotros le pondremos Apply Y pondremos un mundo, por ejemplo, Nuevo Mundo Aquí le pondremos el nombre del mundo Por ejemplo, yo le voy a poner este En creativo Aquí lo pondremos poner, si queremos plano, infinito o hold O sea, normal, hold Entonces le pondremos a crear un mundo en infinito Se cargará aquí, dice Will Terabit Y saldrá una barrita donde se cargará los mundos Aquí como veremos, aquí como veremos ya se ha cargado Tenemos todo tipo de cosas como madera, piedra, todo Casi todo Tendremos la mesa para craftear En el que te podrá dar palos Espadas y todo eso Aquí tendremos los animales Luego explicaré eso en otro video Bueno, el Aptoide Te le dejaré el video Cómo descargar Aptoide En otro video lo pondré Bueno Suscríbanse, denle like Y hasta la próxima chicos Bye